W.I.R.E.L.A. Oye, tengo cartero. Mr. World, we're checking in. Los vaqueros. Yandel, got it. Se mantiene el gallardo rumbo al tráfico. No te quieras que se mete, se le queda mirando. Su cara de fiera tiene algo marico. Acerrándote, sabe que yo nada. Ya soy Fox Land. No te quiero. Este es tu chico Frankie J. Presentando a ti, DJ Allergy, exclusivo de ti. Bailando en el globo. Hay químicos entre tu y yo. Perdiendo al temor. I ain't playin' when I'm sayin' the world is mine. I got a six cents, I see the citizens. De vida. Ya tú sabes que somos animales, la ciudad medio la llave. En Miami las mujeres están calientes. En Puerto Rico las mujeres están calientes. En Cuba las mujeres están calientes. Pero oye, ten cuidado con las mujeres por la mente. Suave con las tigueras en el patio. They hook you. Can they be the gacha? Pero píjate eso. Deja que le carga todo el peso. No te quiero. 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 Perdiendo el temor Rompiendo las caderas, velando la zona De día dormilona, de noche mujer amazona Son mil quinientas personas Planifica con tu amiga y hágame en una cerrón Si se postula, tiene mi voto En tu cuerpo yo soy devoto, yo tengo el conto remoto Voy pa' tu casa, me voy a meter con un troto De ser ave yo puedo ser el piloto Diego, enseguida me le pego Ella sabe como prego Ya de eso le hablo, me entrego Perdóname Guille, pero tengo este Grimis que hago, grimis que pego Que se peleen por el segundo El primero tiene nombre y apellido Compay sin buena, cosa buena Alegría pa' tu cuerpo, si mata arena Tenta tu melena, llamando el tope Toque esta demo, dejaron pescadera Antena me dijo, guarda la picuaza No esperé, yo me viste que matimos DJ Alex, exclusión, sir Se monta en el gallardo Rumpo al tráfico Donde quiera que se mete Se le queda mirando Su cara de fiera Tiene algo magico Está cerrando Que sabe que yo la estoy sequeando Viendo cadera Ella mató La foto está buena Bailando en el club Hay química Entre tú y yo Perdiendo el tenor Así somos W White Records Pitbull De Checartero Calderón Doble Lombard Víctor Nassi Tiny Es igual A Multimedia Records W Iriega Muchas gracias por la oportunidad W White Records Víctor Nassi Tiny 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 Víctor Nassi Tiny